29 de mayo, el país lo está esperando, vuelve la alegría, vuelve el color, vuelve la emoción, vuelve el programa más espectacular de América Latina y vos lo vas a poder ver en alta definición, vuelve el gran show de la televisión, vuelve Marcelo, vuelve Show Match. ¡Falta cada vez menos! 29 de mayo, nos vemos en el 7.